Muy bien, vamos a seguir con la práctica de esta Old Irish Melody, Anonymous, es una canción anónima. Observemos que está a tres cuartos, para clave de sol solamente, es melodía, no tiene acompañamiento. Entonces comenzamos con Sol, as I was out walking the streets of Laredo, out walking the streets of Laredo one day, one day. I saw a young cowboy all wrapped in white linen, all wrapped in white linen, and cold as the clay. Y acá termina esta composición, esta es la primera estrofa, y esta es la segunda estrofa. Tenemos que observar lo siguiente, aquí vemos Do natural, Sol 7 en el tercer compás, Do cuarto compás, Sol 7 quinto compás, Do, Fa, Do, Sol 7, Do, Sol 7, Do, Fa, Sol 7, Do. Muy bien, vamos a hacer la práctica, observando lo siguiente, estas notas son Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, Sol, Si, Sol, Sol. Muy bien, practiquemos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así es, hoy empezamos con Ol, Fundamental Compraca con un solo tiempo pero contamos, coda compás cinco compas cinco, empezamos con un solo tiempo... Un, 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 y, dos, tres. compás 16 1, 2, 3, 1, 2 otra vez 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 vamos a grabarla para ver como nos queda pisando este botón listo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 vamos a ver como nos ha quedado la grabación 1, 2, 3 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Vamos a ir diciendo los nombres de las notas. Escuchemos la grabación. 2, 3, 1, 2. Sol, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, sol, sol, do, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, sol. Sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, sol, sol, do, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, sol. Sol, 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 me equivoqué en los compases. Compás 15 no es como lo dije. 15 sería re, 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 mi, fa, mi, do, re, sol. Compás 15, 16 y 17. Re, mi, fa, mi, do, re, do. Muy bien, entonces así nos quedó la grabación. Vamos a volver a repetir practicando. Un, dos, sol, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, sol, sol. Compás 5, si, si, sol, sol, si. Muy bien, volvemos al comienzo. Un, dos, tres. Un, dos, tres, 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 un, dos. dos. Quizás estaré contando la negra con puntillo dura un tiempo y un poquito más. Volvemos a comienzo. En el segundo compás hay negra con puntillo, corchea y negra. Entonces sería el segundo compás. Uno, dos y dos. Uno y dos. Uno y dos. Porque es una negra con puntillo, no es una blanca. Y la nota que sigue es corchea. Bueno, vamos.